Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos a la aldea P, que hacía bastante, bueno, hacía dos semanas, porque la semana pasada os traje la guerra perfecta, que por cierto, hicimos la tercera seguida, y ya ahí se paró, se paró, vamos a verlo, el clan, registro de guerra, aquí están las tres seguidas, luego en esta hicimos 94, y luego esta que la hemos perdido con un clan que realmente era muy bueno, pero también debido a que Supercell hizo sus emparejamientos de siempre. Nos ha hecho tres estrellas a todos, espera, es esto, nos ha hecho tres estrellas a todos menos al primero a Fito que le hizo solo dos, ¿por qué? Fijaos el primero de su clan, vamos a darle a explorar y fijaos la reina, la reina al 40 y el rey al 22, y en cambio si nos vamos a Fito, fijaos, la reina al 40, la reina al 40, y Fito vamos a ver cuánto tiene la reina, por ejemplo, fijaos, comparar, la reina de Fito está al 20, y el rey al 19, bueno, pues ahí sabéis también el tipo de emparejamientos que hizo el juego. El caso, chicos, tres seguidas, tres guerras seguidas perfectas consecutivas, la verdad es que bastante contento estoy por ello, sí que es verdad que hay el resquemor ese de perder la última guerra, pero bueno, hay veces que se gana y otra se pierde, nos tocó un clan que la verdad es que era tan potente como el nuestro, y ya está, hay que mirar para adelante y ya está, siguiente guerra y a ver qué tal. El caso, chicos, estamos ya con la aldea Peke, bastantes progresos hemos hecho, por ejemplo, ya tenemos al rey, ahí está, al 1, sí que es verdad, pero oye, luego se empieza, me ha costado bastante ya que no estoy jugando mucho como ya sabéis, ayer sí que le pude dar un poco más de traya y sí que fue cuando subí el rey, por eso. Voy a enseñaros, vale, la aldea esa que siempre me hago como os digo que os debéis hacer para saber cuánto os queda de un ayuntamiento, pues fijaos, vale, esto por aquí, vamos a ponerlo ahí, que es que hay un arbusto y no me deja ponerlo. Esto es lo que nos queda para subir al ayuntamiento 8, incluido rey, incluido muros, vale, incluido también lo del laboratorio, de dónde está el laboratorio, vale, lo he metido aquí, pero faltan también las tropas oscuras del laboratorio por subirlas, de Elisir Rosa creo que también faltan algunas. Me quedará como un mes y algo, yo creo que un mes y algo sí, porque para lo poco que estoy jugando, sí, un mes, un mes y algo, un mes y a lo mejor, no sé, un mes y medio por ahí suelo pronosticar, pero bueno, vamos a ver si le puedo dar más chicha ahora que vienen las vacaciones, chicos, aunque no creo, porque normalmente la cuenta esta la tengo en el ordenador y yo cuando me vaya a vacaciones, pues claro, el ordenador no lo voy a llevar, lógicamente, el ordenador de sobremesa, por cierto, entonces veremos a ver, vale, vamos a poner por aquí bárbaros, mitad de cuartel, arqueras y mitad de bárbaros, porque vamos a hacer un ataque ahora en directo, vale, os voy a enseñar un poco lo que ha habido en la semana y ahora vamos a hacer un ataque en directo, por aquí ponemos bárbaros y demás, bueno, me podéis ir dejando por comentarios si os gustaría que subiera Clash Royale, vale, porque sí que es verdad que me he descargado el juego, he jugado un poco y tal y bueno, bueno, está, está, está ahí, está, no voy a decir que esté bien ni que esté mal porque realmente todavía no lo sé, a mí me fastidia, por ejemplo, mucho que me ponga a jugar y me equipare contra otro, ya de más nivel o de menos, eso me da igual porque realmente lo que te ponen es un poco más de vida de las torres, que eso realmente te da igual, a mí lo que me fastidia es que te pongan tropas de mucho más nivel que las tuyas o que te equiparen con gente que tiene unas tropas de la leche y tú tienes unas tropas de mierda, porque a mí no me ha tocado, a mí lo máximo que me ha tocado ha sido el príncipe ese que realmente se anula con poco, con la horna esa de esqueletillo se anula, pero bueno, estamos en Clash of Clans, vamos a lo de Clash of Clans, ya digo, si queréis Clash Royale me lo dejáis en comentarios, vale, y bueno, voy a enseñaros un poquito el registro de ataques de estos días, aquí el registro de ataques, vamos a bajar para abajo, fijaos, y es que está el de hace una semana por aquí, es que ya digo, chicos, y es que aquí tenéis la prueba de que no juego casi nada, hace 5 días robé esto, 5 días esto también, aquí, ya verás que este día robé bastante bien, sobre todo estos 3 robos de aquí, seguíamos robando esto, bueno, esto ya ha sido hace 2 días, 189, 298, 225, fijaos este del Isir oscuro qué bien me fue, 218.000, 104.000 y 700 de oscuro, que eso para mí está bastante bien para esta cuenta, aquí, hace 17 horas, esto es cuando os he dicho que le he metido un poco más de caña, 200.000 y 300.000, 200.000 de cada, 300.000 y 140.000, y este el último, 192.000, 208.000, vale vamos a ir buscando aldea, vale, para ver a quién atacamos, y luego vemos a quién nos toca atacar en guerra con esta cuenta que la verdad es que la otra vez que he entrado ya tengo 2 cuarteles de estos puestos al nivel 9 para poner dragones y he entrado en guerra y la verdad es que me va bastante bien, la única vez que no he hecho 3 estrellas ha sido una vez que, claro, no tenía todavía los rayos ni el rey, y ahora que ya tengo rayos y rey, pues ya puedo hacer las 3 estrellas siempre, vale bueno, espera, le da guerra, no, vamos primero a atacar y luego ya vemos nuestro rival en guerra vale, pues creo que tenemos rival, eh, vamos a mirar, yo creo que sí, yo creo que está bastante bien este rival vamos a ver, venga, vamos a empezar por aquí, vamos gracias 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 Entonces pido gigantes por si acaso hay alguna mina dentro, ¿vale? O hay bastante oscuro y veo que puedo llegar Entonces como no hay oscuro ni nada No voy a gastar los gigantes Y no voy a gastar más tropas porque ya he limpiado todo por fuera Vamos a hacer el porcentaje por aquí No creo que lleguemos al 50 pero por si acaso Debería de llegar al 50 porque estoy perdiendo últimamente muchas copas Y no debería perder tantas Por fuera, por aquí ya lo hemos robado todo Solo nos quedaría por dentro ¿Podemos intentar limpiar esta parte o qué hago? No me hace la pena chicos Mira, ya hemos llegado al 50 Genial, pues ya está Nos piramos de aquí No hay mucho más que hacer Vamos a ver cuánto hemos robado Vale, 100.000, 170.000 de cada Perfecto, lo malo que hemos robado de oro O sea, de oro Delisir oscuro Pero bueno chicos A ver, a ver cómo vamos La próxima semana no habrá No habrá el de Apeke Básicamente Ah bueno, espera La próxima semana Sí, sí, la próxima semana Sí, perdón Es la siguiente O sea, esta que viene No, la siguiente Que es cuando no habrá Porque son las Eh, son las vacaciones Ya de Semana Santa Y demás Y no estaré por aquí Por casa Pero bueno, tranquilos Que ya lo explicaré eso En un vídeo esta semana Así que nada chicos Si os ha gustado Como siempre Al de Apeke Recordad Dejad un pedazo de like Suscribíos Los que no lo estéis Comentar Y recuerda Que nos vemos en un próximo vídeo Adiós